La Policía Nacional a través del GAULA del Departamento del Magdalena Medio realizó la captura en flagrancia de tres integrantes del grupo delincuencial Los Chivos en Barranca Bermeja por el delito de extorsión por un valor de dos millones de pesos a cambio de entregar un computador que contenía unas fotos íntimas de la víctima. Así lo dio a conocer el coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Uniformados adscritos al GAULA del Departamento de Policía Magdalena Medio realizaron la captura en flagrancia de tres integrantes del grupo delincuencia común organizado Los Chivos en el puerto petrolero de Barranca Bermeja por el delito de extorsión. Las investigaciones permitieron conocer que los capturados eran los encargados de realizar amenazas y exigencias económicas a un comerciante de este distrito por un valor de dos millones de pesos a cambio de entregar un computador el cual contenía fotos íntimas de la víctima. Es de resaltar que este elemento había sido hurtado mediante atraco el pasado 31 de marzo. Asimismo, el producto de estas amenazas y presiones por parte de los delincuentes habían originado que el comerciante pagara esta suma de dinero a cambio de que no publicaran las fotos en redes sociales. Martínez aseguró que estas personas quedaron a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, dio un registro de 15 personas capturadas y dedicadas a este delito. En lo transcurrido del año 2021 han sido capturadas 15 personas, de las cuales 14 han quedado con medida intramural, una eficiencia del 97% en cuanto a las denuncias recepcionadas. La Policía Nacional de Colombia seguirá en la lucha frontal contra las estructuras criminales organizadas a fin de garantizar la tranquilidad de los ciudadanos en el territorio y a través del Gábola bajo la campaña Yo No Pago, Yo Denuncio, Línea 165. Las autoridades siguen invitando a la comunidad a denunciar cualquier tipo de hecho de secuestro o extorsión a través de los números 165 o a través de los números del cuadrante. Muchas gracias. Gracias.